Es claro, en Bogotá es el pico y género, pero en otras ciudades del país rige el pico y cédula. Por ejemplo, en Medellín, que comenzó a implementarse esa medida a partir del 2 de abril, desde el pasado 2 de abril, precisamente para evitar aglomeraciones en supermercados y entidades bancarias. Vamos con nuestro periodista de la ciudad de Medellín, Andrés Noreña, y le preguntamos a Andrés cómo hacen las autoridades para que cumplan las medidas los ciudadanos allí en la capital antioqueña. Adelante. Se han instalado 22 puestos fijos, esto por parte de la Policía, el Ejército, Espacio Público y Tránsito. Además, la Secretaría de Gobierno ha realizado cerca de 260 visitas a establecimientos comerciales, establecimientos comerciales que justamente hoy estuvimos recorriendo para medir el comportamiento de las personas. Esto nos encontramos. En nuestro recorrido por Medellín visitamos distintos minimercados y tiendas de barrio, En general, el panorama es de personas esperando su turno con cédula en mano y portando tapabocas. La medida se implementó hace siete días. He visto que hay mucho orden. Aquí en Medellín estamos cumpliendo mucho con el tapabocas, con el pico y cédula. Y es que, pese al buen comportamiento, no faltan los desobedientes. Aunque no todas las sanciones fueron por pico y cédula, en promedio desde su aplicación se impusieron cerca de 5.000 comparendos. Para aislar a las personas y para regular el tránsito de las mismas. Para ello, hemos tomado la decisión de tener 22 puestos en diferentes lugares de la ciudad donde está la Policía, el Ejército, agentes de tránsito y agentes de espacio público. Un capítulo aparte en Bello, donde el panorama hoy en el parque principal era de una casi interminable fila. Autoridades explicaron que se trató de personas haciendo diligencias bancarias. La mayoría de ellas, como se observa en las imágenes, ni siquiera respetando el distanciamiento mínimo. Allí en Bello hubo mal comportamiento ayer y también hubo mal comportamiento hoy. La policía aseguró que cerca de 577 comparendos se han impuesto en este municipio. Cifra menor y muy distinta a la de Medellín, donde se han impuesto 12.350. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.